Este lunes, desde las 10 de la mañana en la UNED, tendrán lugar los exámenes para el acceso al carnet de servicio público. Así ha informado este viernes el portavoz del Gobierno, que ha recomendado a las personas que aspiran al mismo que se desplacen al lugar del examen con tiempo para realizar los precisos controles de identificación. El lunes se van a celebrar las pruebas para acceso al carnet de servicio público, concretamente a las 10 de la mañana, les rogaría a los examinandos que estuviesen un poco antes, porque se va a controlar muy especialmente, por supuesto, la identificación, como no puede ser de otra manera. Este examen, preceptivo tanto para la conducción como para aspirar a la licencia de taxi, contará con tres bloques y ocho preguntas en total. Para la prueba se ha implantado un sistema novedoso que consiste en una base de datos con 80 preguntas que a través de un programa informático se seleccionarán de forma aleatoria para cada prueba. Miren, saben ustedes que el examen consta de tres bloques, uno de tres preguntas o de tres preguntas y otro de dos preguntas, es decir, ocho. Ocho preguntas en total. El tipo de examen va a ser, se ha realizado una base de datos con 30, 30 y 20 preguntas, es decir, diez veces más de las que van a tener que responder. Y aleatoriamente un programa informático va a decidir qué examen hace cada examinando, es decir, con casi total y absoluta seguridad, aunque solo fuera por cumplir con el cálculo de probabilidad, no va a haber dos exámenes iguales. El objetivo, ha explicado Jacob Achuel, es tanto evitar que la gente copie, como garantizar la limpieza del proceso. En total aspiran a obtener este carnet 120 personas.